Hola gente linda, ¿cómo están? Les traigo un nuevo video y vamos a hacer un banquito plegable para este verano. Vamos a usar machimbre de 1 pulgada y machimbre de media, palitos o varillas de 16 milímetros y vamos a usar tornillos tanques de unos 5 centímetros. El banquito es bastante fácil de hacer, solo que me prestar un poco de atención, así que bueno, vamos a trabajar. Y recuerden, como siempre les digo, pueden suscribirse, darle like, comentar, compartir y ahora sí, empecemos a trabajar. Desde ya, muchísimas gracias. Bien, lo que corté fue lo siguiente. Tres tablitas de media pulgada por 30 centímetros de ancho. Estas van a ir así. A la primera le vamos a sacar el encastre macho para que quede la tabla lisa y a la de atrás seguramente nos va a quedar entre 5 y 7 centímetros. Y corté dos tablas de 1 pulgada de espesor por 43 centímetros de largo. A esta le vamos a sacar el encastre macho y vamos a sacar de esta tabla 3 varillas de 3 centímetros y a esta le vamos a sacar una. No me salen más de esta. Pero bueno, ya el siguiente pedazo que nos queda ya es para hacer otro banco. Así que bueno, 3 centímetros de ancho el listoncito y de esta más corta 5. Bien, ahora listo. En el que tienen 5 centímetros le vamos a hacer una marquita acá a 4 de la punta y de acá a 2. Y ahí vamos a marcar una crucecita. Con la frost net de 20 vamos a hacer un hueco pasante hasta el otro lado y después con la caladora vamos a hacer un dibujo algo así. Para que ahí sea donde encastre el palito y cuelgue lo que sería el asiento. Así que bueno, vamos con eso. Bien, una vez que tengo hechos los huecos, para que me quede más estándar, porque voy a hacer muchos, elegí con el cuadro sombrero marcar unos 23 grados más o menos para poder hacer la línea de acá, que la vamos a llevar desde el ras hasta donde nos quede. Para que nos quede esto. Y la otra a 72 grados. También lo mismo. Tapamos bien ahí que no se vea más el hueco. Sacamos una liñita. Y esta igual. Entonces tendríamos que sacar este bocado con la caladora de mano. Bien, ya están cortadas y lo siguiente que voy a hacer va a ser marcar desde acá para acá 2,5 y 2,5 también. 2,5 y 2,5. Con la misma fronet de 20 milímetros le voy a hacer un pequeño hueco que no pase más de los dientes para que la tuerca quede adentro. Y después lo vamos a continuar con una del 6. Bien, entonces ven, la tuerca queda bastante bien, bien sobrada, pero también va la arandela adentro. Así que bueno. Con una del 20 hice eso para poner una arandelita y la tuerca quita. Y ahora con la mecha del 6 vamos a hacer en el mismo centro ese que hicimos, vamos a pasarlo para el otro lado. Bien, cosa tonta. Bien, cosa que puede parecer media sonsa, pero hay que tener en cuenta. Cuando yo hice los rebajes de esto para las arandelas y las tuercas, puse las dos tablitas así con forma de corazón. Entonces tengo la seguridad de que después me van a quedar los dos para adentro. Digo sonsa porque ya me ha pasado que he hecho así y después me ha quedado al revés y tengo que hacer acá o de vuelta o cambiar la tabla para no perder espesor de madera. Así que bueno, lo puse así con formita de corazón para estar seguro que después me va a quedar todo bien. Así que bueno, vamos a las patas. Bien gente, para las patas lo que hice fue elegir dos patas externas, dos patas internas. Las líneas son todas iguales. La de arriba va a ir a dos centímetros y medio porque es la mitad de lo que tiene el que apoya el banquito. De abajo para arriba va a ir a veinti y medio, todas al centro a un centímetro y medio. Y la de abajo la vamos a poner a cinco centímetros. Pero las de adentro a esta le vamos a tener que hacer medio, ¿cómo se llama? Un sacadito con la frostnet de quince y después lo pasamos para el otro lado. Ahí está lo mismo, medio sacadito con la frostnet y lo pasamos para el otro lado para pasar el tornillo tanque. Y esta quedaría con también sacarle un poquito nomás, pero solamente va el palito, así que no hay que pasarlo para el otro lado. Esta hay que hacerle el pasante para el tornillo. Y la de abajo y la de arriba va el palito, así que hay que también sacarle un poquito con la frostnet. Así que bueno, ya se los muestro y les muestro cómo queda listo. Entonces esta sería la pata éctana. Lado de arriba dos centímetros y medio al centro, lado de abajo cinco centímetros al centro. Y esta a veinte coma cinco de abajo para arriba. Así que bueno gente, vamos a hacer las internas. Bien gente, así es como quedaron las patas internas. Serían estas. Estas van solo con un pasante. A dos centímetros y medio. Esta de veinte coma cinco va un poquito para que entre la tuerca y el hueco pasante. Y la de abajo del piso va solamente para el palito, así que es este media, un poquito un rebajecito. Bien gente, ya corté los palitos. Dos de veinticinco y medio y uno de veinte coma cinco. Así que vamos a empezar a armar. Vamos a empezar por afuera. Así que estos serían los de veinticinco coma cinco. Tornillitos. ¿Con sabéis esto que tienen punto de philip? Tienen dos pulgadas, así que vamos con esto. Vamos a empezar. Bien, gente. La siguiente parte final del video y del banquito, vamos a encolar las tablitas. La primera la vamos a poner ahí, bien a ras. Bien, gente. Así como quedaron esos banquitos plegables. Espero que les haya gustado, que les sirva. Voy a dejar las medidas abajo. Así que bueno, como siempre les digo, recuerden que pueden suscribirse, darle like, comentar, compartir y nos vemos en la próxima. Chau. 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 Chau.